La imagen del Chucky Lozano besándose el puño, lanzándose de rodillas sobre el césped y gritando su gol por todo lo alto enmarca perfectamente una de las victorias más grandes de la selección mexicana. Aquel 1-0 ante Alemania bien podría ser la hazaña favorita del tri en su largo historial dentro de los mundiales, pues no todos los días le haces la primera bolladura a la corona de un campeón reinante y para nada es común ganarle un partido oficial a un equipo que ha levantado cuatro copas del mundo. Pero aquel 17 de junio de 2018, el equipo de Juan Carlos Osorio lo consiguió. Y por un momento, el pueblo mexicano amó al entrenador colombiano que tantos detractores cosechó en su proceso. Todo comenzó cuando Héctor Herrera se barrió por detrás para recuperar un balón en pleno ataque alemán. Carlos Salcedo se hizo con el esférico y desde su propia cancha mandó un pase entre un mar de piernas que llegó hasta el chicharito Hernández en medio campo. El atacante se apoyó en Andrés Guardado y se lanzó a la carrera para jalar la marca hacia la derecha. El capitán le devolvió el balón y Javier tocó hacia la izquierda donde Chucky Lozano venía apareciendo solo. El joven extremo recibió con un recorte dentro del área. Dejó plantado a Mesut Ozil y justo antes de que llegara Toni Kroos a taparle, disparó con potencia y colocación a primer poste para vencer a Manuel Neuer. Ese magistral contraataque fue el único gol de ese compromiso en el estadio Luzniki, pero bastó para que todo un país se ilusionara con una participación histórica por parte de la selección mexicana. Después de todo, en su presentación dentro de la Copa del Mundo de Rusia 2018, el Tri venció al vigente campeón y a una selección que sigue siendo la segunda máxima ganadora en la historia de los mundiales. La esperanza de que México hiciera un torneo histórico brilló más que nunca ese día. Ese fue el primer partido de México en el mundial. La victoria fue histórica, pues el Tri nunca la había ganado Alemania, pero todavía quedaba mucho torneo por delante y para ser historia de verdad, faltaba mucho. El destino empezó a torcerse para el Tri tras la caída por goleada ante Suecia en el último partido de la fase de grupos. Ese resultado cambió el derrotero y encaminó a México a cruzarse con Brasil en los octavos de final, donde, honestamente, el Tri no presentó gran oposición en ese resultado adverso de 2-0. Sí, en Rusia 2018 México fracasó y encalló en los octavos de final, como siempre. Pero vaya que ese triunfo ante la potencia teutona dejó gratos recuerdos y sonrisas imborrables para todo un país.